Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Platicamos con Ariberto Hernández, quien nos adelantó que será el próximo Día Mundial del Cerdo cuando la Opormex, presente en la Secretaría de Agricultura, su visión 2035, enfocada en la profesionalización del sector porcícola nacional. Al participar en la 50ª Convención Anual del InfraBet, Iván Espinosa, director del Comité Técnico de la Opormex, destacó la necesidad de impulsar al sector con esquemas de financiamiento, ya que esta es la vía para reducir las importaciones. Apuntó que hoy, en día, por cada kilo de cerdo nacional, circula uno igual pero importado. El Come Carne estableció una alianza internacional con los organismos que representan a la industria cárnica de Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de combatir como un solo frente las barreras comerciales e impulsar la implementación de esquemas sostenibles. En el USDA proyectaron que la Proposición 12 de California podría incentivar el surgimiento de nuevas regulaciones similares en otros estados, causando incertidumbre para los porcicultores de todo el país, ya que tendrían que lidiar con un conjunto de reglas diferente por entidad. Granjas Carros de México reafirmó su compromiso con la donación de carne de cerdo para el sistema DIF de Puebla, a través de la firma de un acuerdo con el gobierno. Se comprometieron a la entrega de 250 kilos de esta proteína de forma semanal. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.